Recuerden chicos, ajustar su bicicleta, lo que es el manuelo, el volante es un poquito más elevado de lo que es el asiento que va a la altura de sus caderas. Mantenemos un pedaleo constante, el que esté por primera vez, bueno, vamos a tratar de llevar lo que es el ritmo de la música. Y si no te sientes seguro de realizar los movimientos de tren superior, no lo realices, lo que sí te agradezco es que siempre vayas con el Big Mood, hoy en este caso con la derecha. Vamos a tener movimientos, como les decía, vamos a tener push-up, flexiones de codo, abdominales, vamos a ir adelante y atrás, desplazando lado a lado, las rodillas por favor siempre rectecitas, caderitas fijas y atrás. Ojo, no así, afuera no, acá. Mantenemos lo que es la presión, en este caso la tensión abdominal baja, ¿oyeron? Va a hacer una clase de 43 minutos, tenemos como les decía, después en la primera tanda de los dobles, vamos a bajar, va a venir un clan que vamos a trabajar abdominal y carrera, pero es un poquito difícil, hay que ponerle oído, así que volvemos a tratar de escuchar bien. Adelante, pierna derecha, dos lados, atrás, pas זcando pierna derecha, desplazando las piernas, adelante, atrás, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ser unido! ¿Una putading a realidad la estufeta? ¡Vamos, vamos a ser unido! ¡Hasta luego! ¡Vamos! Vuelve Vuelve Dígelo Va Va Sexto arriba, comenzamos nuestro ejercicio dorsal, derecha, una calza, bájalo, prepárate. Sexto, una pausa, derecha, dentro, cuatro, tres, dos, tres, vida. Cuatro, tres, dos, dentro. Siguelo. Siguelo. Pa, pa, pa. Volvamos arriba. Pa, pa, pa. Siguelo. Siguelo. Bájalo. Izquierda. Toma calza. Vente. Siguelo. Siguelo. Va. Ocho más. Cuatro, tres, dos, dentro. Hey. Parte de posicionamiento. Siguelo. Pa. Vamos suave. Siguelo. 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 Pa, pa, pa. Mantén la cadencia. Seca su olor. Baja. Hable. Vamos, y ahora lo vamos cada quien hace. Insини. Siguelo. Aguante. Abre. Siguelo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, seguido. Sigue, sigue. 4, 3, 2, centro arriba. 5, 3, 2, 1, 2, 1, ipad. Bájalo. Lo vamos por menos. ¡Dentro! ¡Sube! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Suelto! ¡Manténlo! ¡Estático! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Suelto! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Dile! ¡Sí! ¡Vamos que se puede! ¡Estamos comenzando! ¡Tambiamos ahora! ¡Cerrado una pausa! ¡Va! ¡Va! ¡Prepárate! ¡Bájalo! 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 ¡No! ¡Erro! ¡Párate! Sigue 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 Seguido Sigue 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 Al gancho Sigue 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 primero adelante ramalado cuatro, tres, dos centro comino a un tiempo bájalo arráncalo conmigo vamos suave siguenos nueve manejamos un poco de la distancia sigue un poco de la distancia siguen los pales tiramos dos y dos remalado conmigo de caño siguen siguen dentro siguen los dos me escucha así mantelo mantelo movimiento concéntrate adelante centro pat 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 mantendo ahí vamos a ir todavía al cambio dos y dos conmigo sigue resist muñe estén conmigo mat si tiene dos Fue una, centro, dos y dos al lado, centro, síguelo, mantén la calencia, paz, 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 síguelo, vamos suave, paz, yo mantengo que marco esa, tracita ahí, paz, sube, paz, 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 escucha, me empiezas a llevar, al cambio, doble, adelante, adelante, sigue, dentro, paz, mantén la calencia, al cambio, cambiamos, dos y dos, vente conmigo, cuatro, tres, centro, vamos subiendo, sobre el tiempo medio, vamos, vamos suave, sigue, al cambio, dos, dos, dos y dos, prepárate, vente, sigue, regalame una, cuatro, tres, dos, centro, y acá si bajamos, cuatro, tres, dos, vamos tiempo, arriba, y aquí va, el que puede, sígalo, va, 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 me escucha, me déjate llevar, al cambio, sal, sal, yo me está conmigo, prepárate, la saco, regalame una, nos levantamos, cuatro, tres, dos, uno, uno, un poquito, en este, paz, 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 y ahí, roma, Manténlo Vamos todavía a todo en medio Vamos Dos Al tanto Eso Sigue, sigue Vamos que no puedes Una sala En cuatro Tres Dos Centro, lado y lado Sigue Cuatro Tres Centro Pa, pa Sigue Centro No regalas No regalas No regalas Pa, pa Ya vamos al pleno de los lento Pa Arch No regalas Pa Dez Dos cars Tue Respira 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 ¡Ay, eso es lo mismo! ¡Con los bajos! ¡Sigue! ¡Conmigo adelante! ¡Quién adentro! ¡Pájaro y fallo! ¡Tres, dos! ¡Aun piejo! ¡Comito todo! ¡Primera parte lista! ¡Fuerte, ¿no? ¡Escucha! ¡Marcón! ¡Sigue! 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 ¡Marcón, loco! ¡Vamos al medio! ¡Preparado! ¡Ey! ¡Sigue! 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 ¡Centro! ¡Sube! Al final Una mausa derecha Cuatro Tres, dos, veinte Cuatro más Un cañido Última Cuatro, tres, dos, dentro Al dedo Sigue Tres, dos, dentro Vente Sigue Seguido Cuatro 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 Tres, dos, dentro Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres 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 Tres, dos Tres Tres Tres, dos Tres, dos Tres, dos Cambiamos a 10, 15, nada, seguida el cambio. 4, 3, 2, abri, encierra. 8 más. 4, 3, 2, abri. Centro. Vamos a correr. 4, 3, 2, abri, encierra. Con el cambio. Centro. Sí, bien. 4, 3, 2, abri. 4, 3, 2, abri. Sí, bien. 5, 2, abri. 5, 6, abri. 5, 6, abri. Sí, bien. 5, 6, abri. 5, 6, abri. 5, 6, abri. 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 4 3 2 A un tiempo A un tiempo Preparate Segunda parte de doble Aláncalo Sigue Aquí son solo tres dobles Y si te bajas Como te fijamos Alcaldios 2 y 2 Preparados 4, 3 Dobla adelante y atrás Una Centro 4, 3, 2, 4 High low Va Sigue El que puede Abajo Repárate 4, 3, 2, 3, 2, 4 Y como dice? Acai Papá Eeeh 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 Mantente. Al cambio. Dos, dos, dos y dos. Veinte. Trabajamos. Cuatro. Cuatro. Trabajamos. Dos. Al tiempo. Sigue. Suelo. Sigue. Están dobles, siga. Bájalo. Prepárate. Vámonos. 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 Sigue. Tomamos. Dos, dos, dos y dos. Seis, dos. Ven, ya sé. Trabajamos. Una. Centro. Abajo. Cuatro. Tres. Dos. Bájalo. Sigue. 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 Eso es. Bájalo. Bájalo. Se acabó. Vamos a bajar tus acciones. Bájalo. Dos. Adelante. Sigue. Buena. Adelante. Mucho más. Tres. Dos. Bájalo. Dos. Dos. Bombino Centro Cuatro, tres, dos, sube Baja Adelante Dado al lado Continuo Cuatro, tres, dos, centro Cuatro, tres, dos, sube Adelante 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 Cuatro, cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Cuatro, dos ¡Suscríbete! ¡Claro, lado! ¡Sigue! ¡Adelante! ¡Claro, lado! ¡Cuatro, seis, dos, ocho! ¡Estamos bajando! ¡Mientras Leo se va haciendo más suave! ¡Estamos bajando en piezo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sala! ¡Mira! 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 ¡Aprovechando el doblecito suave! ¡Mira! ¡Mira! ¡Baja! ¡A resurrected! ¡Mira! el cuerpo vamos arriba derecha adelante dejamos que hay un reto de peso en los calores empuja adelante inhala arriba empuja abajo cambiamos, derecha adelante pesa los calores llevamos adelante inhalamos cambia centro siéntate inhala arriba insala inhala baja lentamente al frente, giramos la muñeca afuera adentro adentro y abajo arriba y abajo el pedaleo se mantiene constante llevamos la muñeca llevamos la muñeca giramos hombros cambiamos empuja 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 giramos atrás rebasamos mano y estiramos rebajamos para la recta adelante giramos atrás adelante tiramos pasamos adentro tiramos la ropa para la recta adelante giramos atrás tratamos de sujetar nuestra punta del pie lo más que pueda empuja apuja la mano derecha perdón, mano izquierda sobre la pierna derecha jalamos, jalamos miramos sobre nuestro hombro derecho miramos cuál dice miramos para abajo ya está recta ya está miramos marinas, miramos los sardos la mano derecha, desde la izquierda miramos sobre nuestro hombro izquierdo miramos cambiamos miramos al centro miramos un lado nos bajamos respiramos un hombro Todas esas energías positivas Voy a tirarla Señores Bueno, nada, voy a dejar el video por acá, ¿vieron?